Hola amigos de Guayuris, os vamos a dejar sorprendidos con este vídeo. Como de costumbre, Guayuris investiga sobre el terreno todas las cosas que os contamos. No nos las inventamos, no nos las hacemos desde el despacho frente a un ordenador. Aquí nos tenéis en Cortes del Arenoso, en Valencia Cortes de Arenos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues una auténtica embotelladora del agua de toda esta sierra de Castellón. Fijaos qué lugar, una planta enorme. Agua mineral natural Cortes de Arenoso. ¡Bienvenidos! Pero como veis aquí, Importaco Waters. ¿Os suena muy español esto? ¿A que no? Y aquí un poco de historia. Planta embotelladora, agua de Cortes, Sociedad Anónima, inaugurada por el muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma y Blasco. Siendo alcalde de Cortes, el ilustre señor don José Mata Sánchez, Cortes de Arenoso, febrero de 1991. Pilar, os va a dejar con la boca abierta. Pues sí amigos, aquí tenemos un claro ejemplo, como en 1991 se creó esta planta, en el que el 51% era del ayuntamiento, porque se dejaban los recursos en favor de una sociedad anónima. Y curiosamente, pues en el año 2000 entró en embargo. Tuvieron que llegar incluso a subastarla. Y casualmente, pues en la actualidad tenemos un 20% del ayuntamiento y el resto de una multinacional. Esto es lo que tenemos. Estamos hablando de 18 millones, 18 millones de euros que está facturando esta empresa. Estamos hablando que ya tiene cuatro pozos que están a pleno rendimiento y que curiosamente ahora mismo estamos en una situación de sequía extrema en el Júcar, en Valencia. Tenemos una situación muy grave, no podemos regar los campos, no podemos regar nuestros jardines, no podemos regar incluso alimentar a nuestros ganado porque están cortando el agua, incluso en algunos pueblos. Pero qué curioso que estas plantas embotelladoras, ninguna ha parado. Qué gran negocio están haciendo con sus botellas. Qué gran negocio se está haciendo con la sed. Y sobre todo, qué oscuro no saber que una sociedad anónima, quién está detrás de esa sociedad anónima, quién se está beneficiando. Y qué triste cuando llegas y escuchas a algunos alcaldes que se conforman con que 70 trabajadores estén trabajando y que puedan llegar y estar sumentando, aguantando aquí en este pueblo. Antes eran propietarios. Ese beneficio tenía que ir para el pueblo. Porque una planta embotelladora, realmente la inversión, la materia prima es llegar y sacar el agua de la montaña, meterla en una tubería y luego va una botella y luego en un camión. Eso perfectamente lo puede hacer directamente un municipio. Pero no, hay que regalarlo. Hay que estafar y sobre todo, hay que hacer negocio. Porque aquella en para aquellos inicios en los que al final tuvieron que llegar y subastar esa planta embotelladora para que viniera una multinacional y se llevara los beneficios, es tan triste que esa historia de repente se está repitiendo y repitiendo y repitiendo en muchos rincones de España. Pues amigos, harto de estar ya como en el siglo XIX acarreando agua a casa. Cuando tenemos las infraestructuras y tenemos todo para potabilizar el agua de excelente calidad y llevarlo a nuestros hogares, desde Cortes del Arenos y desde la embotelladora de Cortes se despide Paraguayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas. Síguenos en TikTok, síguenos en YouTube, síguenos en Telegram, síguenos en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo y por supuesto si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo por WhatsApp o por llamada directa en el 639-2809-84. No es sequía amigos, es saqueo, un lucrativo negocio de los fondos de inversión que ni siquiera el dinero va a repercutir en nuestro país. Un abrazo a todos.